Hay una analogía que ya compartí en vídeos anteriores que habla de dos sabios. Un sabio está muy cerca del sol y otro está aquí en la tierra. El sabio que está cerca del sol habla de la luminosidad de la vida, en el que dice todo es luz, no hay un ápice de oscuridad. El sabio que está explicando su filosofía aquí en la tierra está hablando de la dualidad, está hablando del amanecer, está hablando del anochecer, está hablando de los cambios constantes que vivimos. Dice, así como hay luz, hay también oscuridad. Si nosotros vemos a ambos sabios delineando sus filosofías, ¿quién tiene razón? Ambos tienen razón. Simplemente que están explicando la realidad desde una percepción. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente decir, esta es la realidad. Y transferirla de manera instantánea. Hay un proceso que tenemos que seguir poco a poco. El sabio, el rishi, se concentra en un punto y le habla a una cantidad, a tipos específicos de personalidades que van a resonar con su filosofía. A día de hoy, el grave problema de la oferta de conocimiento, de la oferta de filosofías que tenemos, no solamente en YouTube, sino a través de libros y demás, es que están hablando y nos transmiten todas esas perspectivas sin discriminación. Cuando tú intentas practicar en un sendero, lo encuentras que es prácticamente imposible, porque dices, esto se está contradiciendo. El advaita se contradice con la parte del shaktismo, que habla de que es shiva y shakti, donde dice, de repente ves que alguien te dice que no, en realidad todo es un principio absoluto y todo lo que están diciendo ellos son tonterías. Es un tema de perspectivas. Solamente el alma que experimenta es la que puede hablar con autoridad. Pero tú haz un ejercicio de visualización. Visualízate como que estás, como que has alcanzado esa liberación. Y que tienes, quieres compartir. Quieres que más gente experimente lo que tú estás experimentando. ¿Cómo transfieres el infinito a lo limitado? ¿Cómo tú compartes la infinitud? No puedes, tienes que encontrar que haya cierto tipo de expresión en lo limitado. Toda filosofía, no importa de quién venga, no importa que estemos hablando del Bhagavad Gita, que estemos hablando de la Biblia, si quieren, o del Shiva Purana, siempre va a haber alguien que le encuentre algo con lo que no va a resonar. Y va a decir, yo resono mejor con esto. Y no está mal. Pero que a ti, en tu sendero espiritual, no te afecte. Comprende que es un tema de perspectivas. Si dejamos que este tipo de situaciones, es decir, estoy saturado porque me encuentro con que en un lado me están diciendo que no hay dualidad, en otro sí. Recuerda que es un tema de perspectivas. No tiene por qué todo hacer sentido. Hoy también veo que hay mucha gente que se esfuerza porque absolutamente todo haga perfecto sentido y combinan un montón de prácticas. Y en esta vida, tarde o temprano, vamos a aprender que no va a ser posible todo acumularlo en un mismo lugar. Había un Swami, que yo admiro mucho, que decía que hoy la gente quiere capturar al infinito en un solo libro. Están hablando de Dios. Están hablando de aquellos sin límites y te dicen, este es el libro que lo describe absolutamente todo. Solamente aquí, este es el que es verdad. Todo lo demás son basura. Este es el bueno. Esta es la filosofía. Estas cinco líneas son las únicas que tienes que seguir. Todo lo demás, no lo sigas. El infinito no lo podemos capturar a una escritura o a tres líneas. Pero sí una escritura, sí esas tres líneas pueden ser una llave para que tú experimentes el infinito. No es que ahí, en esas tres líneas, esté todo lo que esté por conocerse. Pero son llaves. ¿Y qué pasa? Cuando tú, hoy en día, en esta era de información, te dan un millón de llaves, solamente tú tienes una puerta, que es este cuerpo, que es esta energía. Es imposible que quieras meter todas esas llaves de todas esas filosofías en la puerta. Tienes que seleccionar una llave. Esta es mi forma de entenderlo. Ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero mi forma de entenderlo, tengo que seleccionar una llave, en mi caso el sendero del yoga, y tratar de abrir esa puerta. Y después, si he llegado o conforme poco a poco haya habiendo experiencias, puedo empezar a entender que distintas filosofías están hablando, en realidad, de un tema de perspectivas. No sé si me expliqué. Si hay alguna duda de esto, me gustaría que me la hicieran saber. No sé si me expliqué.